Hola curiosos y curiosos, soy JJ. Bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. No sé si sabéis que los humanos de la antigüedad también teníamos mascotas, y como no, perros. Pero… ¿Sabéis cuáles eran las razas más comunes de la época? ¿Queréis saber más de esta historia? Acompáñanos. INTRO ¿Alguna vez habéis visto el aviso, cuidado con el perro, en la entrada de alguna casa, verdad? Pues ni en eso somos originales. Un mosaico encontrado en el vestibulum de una casa, en la ciudad de Pompeya, ya avisaba, Cabe Canem. Junto al Cabe Canem, lo normal era encontrar un Molusus, perros de constitución musculosa, fuertes mandíbulas, gran cabeza y hocico corto. Los Molusus eran utilizados como guardianes. Ya lo decía el poeta Virgilio, con estos perros de guardia, nunca temerá a los ladrones de medianoche o al ataque de los lobos. Marco Terencio Barrón, nos describió las características de esta raza. Debe tener una cabeza grande, orejas caídas, los hombros y el cuello gruesos, patas anchas, un ladrido profundo y ser de color blanco, con el fin de ser más fácil de reconocer en la oscuridad. Además, debe llevar un collar de cuero, tachonado de clavos, para proteger el cuello. Un lobo, una vez herido, será menos probable que ataque a otro perro, incluso a uno que no lleve un collar. Lamentablemente, para ellos, también fueron utilizados como perros de la guerra, los llamados Canes pugnaces. Estos, luchaban junto a las legiones, e incluso formaron parte de los espectáculos mortales en los anfiteatros. Para la caza, los romanos preferían el vertragus, a caballo, entre un lebrel y un galgo. Según los epigramas de Marcias, se trataba de un perro fino, ágil y veloz, que caza no para él, sino para su señor, y le traerá la liebre ilesa en sus dientes. Y como no, como os hemos dicho al principio del vídeo, estos, fueron también mascotas para los romanos. Para este menester, era suficiente con ser dóciles y fieles, y los más populares, fueron los Canis Melitae, un pequeño perro faldero, de pelo blanco y largo, similar al maltés. Los Canis Melitae, eran de mayor tamaño que sus actuales parientes, y su nombre, nada tiene que ver con la isla de Malta, sino con la palabra semítica Maalá, que significa puerto, ya que era allí, donde habitualmente cazaban roedores. ¿Y para qué querían una mascota a los romanos? Pues aunque parezca mentira, también tenían sus cometidos. Era un entretenimiento para los niños, una calefacción para las frías noches, un antipulgas para sus propietarios, igual que la solución faraónica para las moscas, y también un símbolo de estatus social. Para la plebe, igual que si ahora le preguntas a los pocos pastores que quedan, no se entendía tener un perro que no trabajase, ya sea de guardián, pastor, cazador, etc. Respecto a los nombres de los perros, Plinio recomendaba nombres cortos. En cambio, el gaditano Columela, en su obra de R Rústica, recomendaba que estos nombres tuvieran dos sílabas, y que además, fuesen referentes a sus características. Tigris, tigre, ferox, feroz, lupa, loba, leuco, blanco, pirra, pelirroja, cerva, cierva, celer, rápido, o por ejemplo, lacón, espartano. Bueno, ya que estamos hablando de animales, déjame que te cuente otra curiosidad. Como os hemos dicho, existen animales, en este caso perros, que compartieron penas y alegrías, con los ejércitos, ya sea como mascotas, o participando activamente, nunca por voluntad propia. Os voy a hablar, no de los propios animales, sino de los nombres de animales, utilizados en las gloriosas legiones romanas. Estos utilizaban nombres de animales, para varias cosas. Observad, tortuga o testudo. Se trataba de una formación de las legiones. Los legionarios se protegían con los escudos, formando un caparazón, que les protegía, durante el avance, frente a las armas arrojadizas. Águila o Áquila. Aunque anteriormente, había varias enseñas, como el águila, el lobo o el jabalí, con la reforma de Cayo Mario en el II a.C., se adoptó el águila, como estandarte de todas las legiones. Ciervo o Servus. Se trataba de una estructura defensiva, formada por una empalizada, a la que se añaden ramas gruesas, con las puntas afiladas, a modo de astas de ciervo. Erizo o Edisius. Se trataba de una estructura defensiva, en la que se enterraban troncos, a las que se fijaban ganchos y púas metálicos, a modo de erizos, y además, se cubrían con maleza. Cuervo o Corvus. Se trataba de un arma de la Marina de Guerra Romana, destinada al abordaje. De origen griego, era una especie de garfio, que se enganchaba a los buques enemigos, clavando en la cubierta una punta de hierro, para facilitar el abordaje. Lobo o Lupus. Se trataba de un garfio rejón de hierro, utilizado por los defensores de una muralla, para enganchar a los enemigos, que intentaban escalarla, para arrojarlos o dejarlos colgando. Asno salvaje o Nájer. Se trataba de un arma de asedio, del tipo catapulta, que tenía mecanismo de torsión. El nombre de Onagro, es una referencia al asno salvaje asiático, de mismo nombre, conocido por su mal genio, y que puede lanzar a un hombre, a cierta distancia de una coz, al igual que esta arma de asedio, lanzaba piedras, contra las murallas enemigas. Carnero o Aries. Se trataba de un ariete, un arma de asedio, usada para romper las puertas o las paredes fortificadas. El ímpetu del ariete, es suficiente para arañar el objetivo. Normalmente, lleva incorporada al tronco, la cabeza de un carnero, para aprovechar su cornamenta enroscada, en forma de círculo. Escorpión o Scorpio. Era una máquina de guerra de tiro, que debe su nombre, a unas tenazas parecidas, a las del escorpión, con que agarraba los dardos, para lanzarlos. Carcoma o Terebra. Se trataba de una máquina de asedio, para perforar o derribar murallas. Mariposa o Papilio. Era una gran tienda militar de campaña, de la que deriva el término pabellón. Ratoncito o Musculus. Se trataba de un refugio móvil, para preparar el terreno, antes de atacar, con las armas de asedio. Mulas de Mario o Muli Mariani. Así es como se llamaba a los legionarios, tras la reforma de Cayo Mario. Para no depender, de las columnas de abastecimiento, que dificultaban y retrasaban la marcha, se aumentó la impedimenta de los legionarios, llegando a cargar con tres tranquilos a sus espaldas. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Hasta aquí, el primer vídeo del año. El jueves que viene, nuevo vídeo. Desde Historias de la Historia, os deseamos que este 2018 sea muy, pero que muy feliz para todos vosotros. Bueno, y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí, dale a este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Ciencias de la Ciencia y Easypromos TV. Te gustarán, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!